Esta ciudad, esta luz, no es fría, a cima, sigo a masa Acuyuyé, 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 acuyuyé Me dedico yo mi canto para ella que contigo está Mi cariño se ha ganado por ser linda, buena y especial Acuyuyé, acuyuyé, acuyuyé No es como Juliana que llegó, se fue y me va a agotar Dame la cariñita, me he sabido conquistar